Buenas noches a la Código Gómez, y me imagino que contento por una victoria importante, además con un gran volumen de juegos del equipo. Sí, seguí un partido en el cual pudimos, creo que manejar la pelota, ser agresivos, contundentes. Empezamos a definir el partido muy rápido, encontramos espacios, encontramos lugares donde poder jugar y donde poder lastimar al rival. Creo que hicimos un gran partido, el grupo hizo un gran partido, la verdad que creo que es el mejor en este periodo, en estos 7 partidos que llevamos a jugar, creo que es el mejor, fuimos contundentes. Realmente en mérito del grupo que ha hecho un esfuerzo importante esta semana jugando 3 partidos y consiguiendo buenos resultados en todos. Hola Julio, buenas noches. Acá en el medio. ¿Qué tan importante es jugar con lo mejor que tenés en los dos frentes y que te vaya bien en los dos frentes? Estamos haciendo ese esfuerzo, el grupo está haciendo ese esfuerzo de jugar seguido, de jugar la Copa Sudamericana como la comenzamos, que la comenzamos bien, eliminando un gran rival como Vélez. Ahora veremos cuando nos tocan los viajes, veremos cómo podemos proceder en cuanto a esfuerzos y descansos. Esperemos poder seguir esta tónica. Lo importante es que este grupo nuevamente está dentro del lote de los de arriba, peleando cosas importantes, jugando internacionalmente y haciéndolo bien. jugando el torneo y estando dentro del lote, te vuelvo a decir, de los que seguramente se van a separar para poder pelear el torneo. Esperemos seguir de esa manera, en mérito de los muchachos, porque a ese equipo que empezamos a armar hace un mes y medio le están poniendo muchas ganas, mucha decisión, mucho coraje, mucho carácter. Y ellos son los merecedores de todos los cerragos, ¿no? Julio, llevándote al torneo, ¿es importante esto de repetir el equipo, de poder dos fechas seguidas poner a casi los mismos once? Sí, es importante poder mantener, a pesar de la continuidad de partidos, de los cercanos que están algunos partidos, de haber podido sostener en casi su totalidad al grupo y que el grupo se sienta bien. Hizo un muy buen esfuerzo. Hoy creo que fuimos superiores en todos los sectores de la cancha. Creo que recién en los últimos 10 minutos pudimos haber recibido dos tiros de media distancia lejos, que ni siquiera trajeron peligro. Entonces, por eso digo que el equipo, cuando va tomando rodaje, seguramente se va sintiendo más seguro. Eso nos hace bien. Y esta seguidilla de resultados importantes nos va dando la posibilidad de sostener, de ir dándole lugares, como a Méndez, como a Barrales, ¿sí? Que vayan entrando y vayan también tomando confianza, como lo hizo García el otro día. Seguramente seguiremos haciendo ese tipo de pequeñas rotaciones cuando podamos para poder sostener esta campaña que tenemos por delante. Julio, ¿qué es lo que tiene este Banfield que todavía a ningún equipo le puede ganar? Creo que es un equipo sólido, donde hay jugadores muy desequilibrantes de lo técnico, que hacen un gran esfuerzo para ocupar un espacio y para poder mantener un equilibrio. Un equipo muy solidario, un equipo que juega bien, que es utilitario, que define los partidos cuando los tiene que definir. Y hoy está en esta alternativa de campeonato muy bien posicionada. Obviamente sos el entrenador de Banfield y estás hablando de Banfield. Pero también dirigiste en su momento independiente. ¿Te asombra este momento? ¿Te sorprende? Me es muy difícil a mí opinar. Ojalá independiente como institución y como equipo salga adelante. Hoy se encontró con un Banfield que fue muy superior. Después no puedo opinar nomás nada. Tengo un guardado mucho respeto por sus hinchas, por su gente, por su directivo, por el cuerpo técnico de independiente. Así que sé que hoy fuimos muy superiores al rival. Fuimos muy contundentes. Pudimos haber tenido alguna ventaja mayor todavía. Y nada más, esperando y deseando que ellos tengan un mejor devenir de campeonato. Nada más, les decía lo mejor. Yo pasé en ese club un año y siempre guardo mucho respeto. Julio, acá. Se le abrió el arco a Tito Ramírez. Fue un gran alivio, ¿no? Es muy bueno que los dos delanteros hayan hecho goles, ¿sí? Siempre buscamos que los delanteros se sientan seguros, que se sientan firmes, que se sientan bien. Y hoy los dos hicieron goles. Es bueno. Yo siempre digo que más allá de lo bueno que hagan goles permanentemente o que estén en contacto con la pelota, es que jueguen y trabajen para el equipo. Que el gol llegue a solo. A mí no me desespera que el 9 no haga goles. Si me interesa así, que juegue en función de equipo, que juegue para sus compañeros. Que el gol llegue a solo. Y hoy llegó, llegó para Celaya, que ya había hecho control acá. Llegó para Tito. Entonces, eso es bueno. Romero entró muy bien, convirtió en su segundo gol. Entonces, esa participación de los volantes en juego hace que los delanteros sean siempre asistidos, que los delanteros siempre estén con protagonismo del juego. Y eso hace que el equipo tenga volumen de juego.